A algunos la cruz los hace caer, pero a otros los eleva, como es este caso en el santuario basílica y catedral de San Juan de los Lagos en Jalisco, en el que sus torres alcanzan los setenta y dos metros de altura, y su cúpula treinta metros. Y en ella, sí, en la cúpula a treinta metros de altura, un hombre, sin temor alguno y seguro de sí mismo, se eleva poco a poco, decidida y valientemente, para prestar el servicio de acomodar correctamente la cruz que ilumina con su luz a los peregrinos. Personas como esta, no sólo prestan un valioso servicio a la comunidad, sino también, al acercarse a la cruz, nos recuerdan que Cristo es nuestra luz. Gracias por ver el video.